Mi nombre es Wilmer Reyes Olarte, yo soy el presidente del Comité Pro Defensa de la Educación Pública del Putumayo de los Padres de Familia. ¿Cómo les fue con la reunión con la ministra? Muy bien, dando gracias a Dios, el objetivo era reunirnos con la ministra al día de hoy. Venimos desde muy lejos, desde el departamento del Putumayo. Y la idea era llegar a algunos acuerdos para poder restablecer el orden educativo en nuestro departamento que ha generado el programa de alimentación escolar, la falta de este programa que es muy necesario en nuestro departamento. Hay una serie de compromisos en la mesa, en primer lugar está el retorno a los centros educativos, el segundo compromiso está en una propuesta también para restablecer el programa de alimentación escolar, está también el control y el seguimiento al nuevo contrato que ya se avecina el próximo 17 de septiembre y también la mesa técnica en el departamento del Putumayo con la presencia de la ministra.